Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, miércoles 9 de marzo, hasta las 21 estamos juntos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Le vamos a contar, por supuesto, lo importante que está pasando en nuestra localidad, en Monte Carlo y también en la provincia de Misiones. Mucho para compartir, acompáñennos, bienvenidos. Estos son los títulos del día. Protesta docente con corte de ruta. Ante la falta de una respuesta concreta de parte del Gobierno Provincial y con una masiva participación de docentes, continúa el paro y movilización. Hoy, educadores agremiados en el MPL y UTEM cortaron la Ruta 12 a la altura de Monte Carlo en el marco de la segunda semana de huelga. Además, iniciaron un acampe. Por su parte, el resto de las agrupaciones cortaron el tránsito en el peaje Santa Ana. Reclaman una recomposición salarial que eleve el salario básico a 31.800 pesos. Huida de abejas. La apicultura fue otra de las cadenas productivas que cerraron una temporada muy difícil por causa de la sequía y los incendios. El 15% de los apicultores de Misiones lo perdieron casi todo. Con la falta de humedad, las abejas dejan de cultivar el néctar. Eje de la alimentación fundamental para que puedan producir miel. Hubo pérdidas en cuanto a enjambres porque las abejas se quedaron sin alimento y en esa situación buscan otros horizontes. La yerba en un escenario complicado. Se retrasó el inicio de la zafra una semana y a la fecha el panorama no es favorecedor para una de las principales actividades económicas de la provincia. La falta de lluvias dejó varias complicaciones que afectan al interés en la comercialización. El registro de producción de yerbales indica que hubo considerables pérdidas por la sequía. Sueña con jugar en los grandes torneos. Matías Verón hoy tiene 12 años de edad, pero a los dos años de vida ya sostenía una paleta. Con mucha dedicación y sacrificio y además el acompañamiento de sus padres, hoy tiene un futuro promisorio para desarrollarse en la disciplina del pádel. Pero como en tantos casos, el factor económico y social es un obstáculo para poder progresar.